Un hombre resultó herido en un tiroteo ocurrido en el segundo aeropuerto de Dallas, en Estados Unidos, tras una presunta disputa doméstica. Todo empezó cuando el hombre, un afroamericano aún sin identificar, atacó con piedras un vehículo ubicado en el exterior de la zona de recogida de equipajes del aeropuerto. El coche pertenecía, al parecer, a la madre de su hijo. Poco después, un policía disparó contra el sujeto, que resultó herido y fue trasladado consciente a un hospital. Un video casero muestra al uniformado cómo le dispara hasta en nueve ocasiones el individuo llevaba una piedra como arma.